Tres sonzoneñas fueron incluidas en el grupo de ganadoras del concurso Mujeres Emprendedoras. El programa Mujeres Emprendedoras es una estrategia de la Gobernación de Antioquia, el Parque del Emprendimiento y la Universidad de Antioquia, que pretende brindar asesoría, acompañamiento y apoyo a los proyectos femeninos que hay en las diferentes zonas del departamento. De ese concurso me di cuenta por Adriana Patiño y Sarima, que fueron con los que yo me inscribí, y ya en el participé fueron 5.000 mujeres a nivel departamental, de las cuales fueron elegidas 520, de las cuales quedamos tres de acá del municipio de Sonzón. Yo soy estudiante de diseño de modas, entonces me presenté con una idea de negocio para crear mi marca, en el cual ese proyecto me brinda asesoría, apoyo, acompañamiento y me hace crecer más como empresa y también como persona. Para esta iniciativa, el departamento fue dividido en 13 zonas, para de esta manera hacer presencia más personalizada en cada una, con acompañamiento y asesoría hasta el año 2018, y en 2019 serían entregados los premios, para garantizar la continuidad de los proyectos. Esto es una oportunidad muy grande, porque muchas personas creen que las mujeres no pueden hacer realidad sus sueños, o que las mujeres no pueden hacer alguna cosa, entonces esto es algo que nos permite a nosotros demostrarle a las demás personas que nosotros podemos crecer como empresa y que existen apoyos que nos pueden colaborar mucho en cuanto a esto. Las otras dos mujeres sonzoneñas en lograr acceder a dicho programa son Carmen Suaza Villa y Lina María Toro Pérez.